Carlos Jiménez, primer pick del draft de novatos del escogido en este 2024 y ya integrado en este primer año a los entrenamientos, ¿cómo se ha sentido? Muy bien, muy bien, en compañerismo con los muchachos, la vibra se siente positiva y anotar carrera, ready para eso. ¿Qué tal la experiencia de estar involucrado en tu primer año de escogencia al escogido inmediatamente? No, me siento muy bien en realidad y mi mamá, mi familia, parte de mi familia son escogiditas, entonces es un compromiso ya que yo tengo con mi familia y también con las personas que aportan a mí. ¿Qué es lo más importante de este proceso que estás viviendo? Lo más importante para mí es el juego, el juego es mi vida, tú sabes, entonces pienso que es lo mejor que me ha pasado por ahora para yo poder seguir continuando con lo que es mi carrera. ¿Cuánto significará para ti jugar pelota invernal? Pienso que es una liga que hay muchas personas que son buenas y muy veteranas también, la experiencia me imagino es buena, los fanaticados siempre tú sabes exigiendo, pienso que es un compromiso el cual, bueno, todos lo tenemos, porque al final el equipo lo que importa es ganar cada juego en realidad. ¿Qué pudieras decirle a los seguidores y amantes del béisbol y los fanáticos del escogido, qué cosas puedes aportar en el terreno de juego? Pienso que explosión, anotar carrera, eso es la visión, anotando el que anote más carrera es el que gane y eso es lo que queremos en el equipo, anotar carrera, aprovecharlo al máximo. ¿Cómo se ha visto el núcleo de veteranos que te rodea y sobre todo también teniendo un dirigente como Álvaro Pujol? Yo digo que es una bendición, tú sabes, más por, ellos son personas que han jugado mucho béisbol, Pujol también, ya usted sabe, no tengo mucho que hablar sobre eso, todo el mundo sabe y es una bendición y es un compromiso, un compromiso ser un pelotero más joven y encontrar personas que te puedan aportar algo, un granito de arena y también tú aportárselo a ellos, es una bendición. Carlos, ¿te sientes listo para el reto de esta primera temporada? Claro, de Japón, de divertirse y competir.